Pues Manuel Andetta confesó que a pesar de que ha disfrutado mucho de sus hijos, la verdad es que la paternidad no está en sus planes. Manuel Andetta acudió a la primera de la cinta en la que participa Amores Incompletos y ahí el actor confesó que el convertirse en padre no estaba dentro de sus planes. Debo decir y aclarar que yo originalmente no quería tener hijos. Fue un acto de amor para con mi esposa el haber tenido hijos. Porque yo veía que el mundo estaba complicado y porque mi carrera es una carrera complicada también. Pero finalmente ya cuando los tuvimos los he gozado muchísimo y ahora que ellos se avientan a ser papás, pues yo decía no se avienten, vean cómo está el mundo. ¿Ya se aventaron? No, no, no. ¡Qué dicha, qué dicha! Y hablando de paternidad, el actor reprobó los comentarios machistas que recibió tras involucrarse de lleno en los cuidados y crianza de sus hijos. A mí me parece que los hombres que piensan que el que uno cuide como mamá, digo, si yo hubiera podido darle pecho a mis hijos, les hubiera dado pecho. Me rasuro la teta y les doy... Pero vamos, no, es que es absurdo. Eso que sucedió, imagínate, Manol tiene 36 años. Esto sucedió hace 36 años. Un tipo dijo que yo era una vergüenza del sexo masculino por portarme como me portaba, porque yo le daba de comer a mi hijo, le cambiaba el pañal. Y lo peor del caso es que hoy en día sigue sucediendo eso. Finalmente, Manuel reveló si su hijo y Manol ya ha podido tener contacto con su pequeña Julia tras los problemas legales que en el pasado enfrentó con la madre de su hija. De hecho, en breve va a estar aquí en México. La vamos a tener de visita unos días de vacaciones por la Semana Santa. La vamos a disfrutar muchísimo. Ya tenemos apartadasos los días para estar con ella. Y bueno, pues felices. Él es el más, el más, ¿no? Y ahora también tengo a Miquel, el hijo de Jordi Pau, que también es un angelito. No sabes cómo nos llenan la vida. Pues en los años que hemos cubierto la vida y carrera de Manuel Andeta, yo creo que sí ha sido un padre muy cercano, obviamente, a su hijo y Manol, un abuelo muy cariñoso. Y qué bueno que disfrute esa etapa de ser abuelo y no se meta en problemas legales que lamentablemente sí los enfrentó su hijo con respecto a la separación de la mamá de la niña, que qué bueno que ya va a disfrutar de su abuelito esta vez que venga de vacaciones. Así es. Exactamente.